Constantina en el corazón de Rafael Martos Gómez de Rafael Martos Tengo mis raíces tan asentadas en mi pueblo que aunque mis ramas estén lejos llego desde el lugar donde estoy ahora hasta el lugar de donde vengo desde lo alto del cerro de mi memoria subido a la copa de un olivo viejo en cada hoja veo un recuerdo y en cada aceituna una historia me veo bajando con el regajo cruzando el huerto montañas abajo hasta la calle de mis sueños saludando casa por casa a todos mis vecinos muertos peinado por el viento me veo corriendo por las calles donde jugué de pequeño como un vencejo volando dormido sobre las nubes poniéndole alas al sueño como pasa el tiempo parece que soy cuando lo estoy viviendo porque ayer y mañana ya me quedan muy lejos luego bajaba la higuera y caía al suelo como una breva picada dulce y tierna con la piel verde y los labios muy rojos llorando gotas de leche entre rastrojos me encantaba jugar con las golondrinas que revoloteaban alrededor de mi infancia con flores silvestres en el pico y tiernos abrazos en las alas y besos pequeñitos que volaban de los labios de príncipes encantados a las bocas de las hadas besos que guarda el alma y así jugando a ser mayor me hice viejo allá donde esté siempre recuerdo mi pueblo porque mis raíces están allí aunque mis ramas estén lejos como pasa el tiempo parece que soy cuando lo estoy viviendo porque ayer y mañana ya me quedan muy lejos me encantan me encantan Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.